TV Educativa Hola, soy Pazofi. Vengo en Son de Paz. No se asusten. Vengo a traerles un mensaje muy importante. Acabo de aterrizar en el futuro. A ver, les voy a explicar. El tiempo no es como ustedes lo conocen, como ustedes lo piensan, o sea lineal, ayer, hoy, mañana. No, es una espiral cíclica. ¿Sí? El tiempo cíclico se opone a toda linealidad temporal, como al tiempo aleatorio de la historia o al tiempo trepidatorio de los universos colaterales que conjugan en el... ¿Me siguen? Ok, a ver, no importa. Desde la globalización ya no hay países, ni fronteras, ni estados, ni culturas, ni tradiciones. Somos una sola cultura y nos manejamos todos, 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 todos por telepatía. Telepatía, ya no es necesaria la magia de la palabra. También respiramos por telepatía. Es que ya no hay aire. Bueno, sí hay, pero no se puede respirar. O sea, no va a haber aire, no va a haber aire para respirar. Bueno, hay, algunos tenían para vender, pero ya, ya no. De verdad, de verdad, lo que les vengo a decir es muy importante. Es un mensaje que todos los países del mundo mundial universales han coincidido en nunca jamás revelarles. ¿Entienden? No nos desviemos. No nos desviemos. No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba es que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta. ¡Ay, un mundo mejor es posible! Pero es carísimo. No, no, no tengo mucho tiempo. ¿Qué hora es? Es tardísimo, es tardísimo. A ver, a ver. Mira, mira, mi ropa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Basura! Basura. Es basura. Miren, es basura. Basura es la única materia prima que vamos a tener. No, no, no. Soy pasora. ¿Te llega? ¿Te llega? ¿Te llega? ¿Me llega? Me llega. ¿Ay? Esta reunión de intelectuales anuales que ustedes hacen es muy importante, doctores, licenciados ingenieros. Por favor, no dejen de hacerlas. La única forma que tenemos de poder solucionar. Ahora me llega el doctor, el doctor Gutiérrez, el doctor Gutiérrez, puedo, puedo, el doctor Gutiérrez está ahorrando mucho dinero, está ahorrando mucho dinero, está ahorrando mucho dinero para poder tener a la mejor mujer, a la mujer de su vida y proveerle todo lo que ella necesita, volverla un inútil hasta que ella pida por favor la liberación. Y entonces pelean por la casa, el hijo, el auto, el perro, el jardín y hasta por el anillo, perdón, el anillo, que era de diamantes con platino. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué no saben las atrocidades? ¡Que se cometen para la extracción de platino! ¡Muertes de miles de inocentes! ¡Contaminación! ¡Contaminación irreversible de la tierra, el agua y el aire! ¡Niños explotados! ¡Contaminación irreversible de la tierra! ¡Contaminación irreversible de la tierra! ¡Contaminación irreversible de la tierra! ¡Soy pasapa! ¡Es bueno, dije, lo pensé. ¡Ay, es que la telepatía luego me confunde! ¡Perdón, perdón! ¿Qué hora es? ¡Tardísimo! ¡A ver! ¡Licenciada! 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 Buenas noches, qué bueno que la encuentro por acá. ¡Licenciada! La licenciada tiene miedo. Tiene miedo de perder su trabajo. No te preocupes. Los que no tienen trabajo tienen miedo de nunca encontrar uno. El que no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los que no tienen miedo a dormir tienen miedo a despertar. Los peatones tienen miedo de morir atropellados y los... ...de caminar. La democracia tiene que recordar. El lenguaje tiene... ...de decir. Miedo. Es el tiempo de miedo. 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 Miedo de la mujer a la violencia del hombre. Miedo. Miedo del hombre a la mujer sin miedo. 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 Es que las mierdas tan recaladas en las patas no puedo sentirse. Cagan en las patas, pinchas putas de mierda. Con todo el respeto que los putos me merecen. Miedo. 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 Miedo a la noche sin pastillas. Miedo. Miedo al día conmigo. ¡Aaah! Ah, ja, 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 ja. Ay, mamá, mamá miro, ve. ¿Qué lo hace usted? Me rio. Me está llegando, me está llegando, me está llegando, me está llegando. Mi papá, ¿de dónde está? ¿Dónde está? Ingeniero 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 Robespierre ¿Cómo te va? Soy paz dosis, vengo en zona de paz Le grité, perdone, no te se grita No, estoy proyectando No estoy gritando ¿El ingeniero? ¿El ingeniero Robespierre? Déjeme que me concentro Déjeme que me concentro ¿El ingeniero Robespierre? ¿Crees que el champú que vio en la televisión le va a dejar el pelo sólido sin brillante? Juego a la lotería ¿Verdad, ingeniero? Juego a la lotería pensando que algún día tendrá todo el dinero que necesita para hacer lo que quiere porque ahora hace lo que puede ¡Miren los hamsteres en la ruedita! ¡Te corren, corren y corren y corren! ¿Y no llegan a ninguna parte? ¡Pobrecita, ingeniero! Perdón No quiero desviarme ¿Qué hora es? Es tardísimo Es tardísimo Yo tenía otro mensaje muy importante que darles Yo sí traigo el mensaje Yo sí lo traigo y dice ¡Ahhh! Y dice ¿Sí lo traigo? ¿Es acá? No La telepatía me dice A ver Dime, dime Ahí al lado la bolquita de bimbo ¡Ah, bimbo! ¡Ok! ¡Ahhh! ¡Ahora sí! ¡Ahhh! Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. ¡Los honestos son inadoptados sociales! Retratos del futuro. El puente, sin río. Arratas, fachadas de edificio, sin nada detrás. La autopista nos muestra los bellos lugares que la autopista aniquiló. El jardinero riega el césped de plástico. La pantalla de televisión nos muestra otro televisor dentro del cual hay otro televisor. ¿Qué tiene otro televisor? ¿Adentro del cual hay otro televisor? ¿Por qué mierda miran tanta televisión? Si es una porquería y les quema las leudoras. ¿Eso lo dije o lo pensé? No quise gritar. ¿Te grité? Perdón, 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 chiquita. No, 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 no lo quise gritarte. No lo quise gritarte. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? ¡Ah! Anita. ¡Vino Anita! Anita trabaja en el supermercado de la esquina de casa. ¿Quién sabe por qué está acá en la reunión de intelectuales muy cabrones, pero aquí está Anita. Ella con una gran sonrisa nos dice cada día ¿Papel o plástico? ¿Verdad, Anita? ¿Papel o plástico? ¿Papel o plástico? ¿Papel o plástico, carajo? ¿Es como decir? ¿Prefieres seguir carando árboles que son el pulmón de nuestro planeta ni la tanta madera desperdiciada en esto? ¿O prefieres seguir contaminando el aire, la tierra y el agua con el plástico que es completamente no degradable? ¡Solper, Anita! Soy pardo. No estaba gritando, pero ya estaba... Anita vino... Vino con su amiga... Con su amiga... Ahá... Con su amiga... Mayi! Del green corner. A ver... ¿me das tu manzana? Manzana orgánica del Green Corner. Yo me pregunto, Mari, la etiqueta que trae la manzana, ¿es orgánica? ¡El pegamento con el que pegaron la etiqueta en la manzana orgánica es orgánico! ¡No puedo comer manzana con croquets! ¡Solta dosis! Y les tengo que traer un mensaje de su paciente. Ahora sí, a ver si nos cuenta. ¡Ajá! Vengo a advertirles que muy pronto, en una misma semana, los escritores José Saramago y Carlos Monsiváis morirán. Pero si ya se murieron, ¿cómo? No, la semana pasada. ¿Dentro de dos semanas se van a morir? No, la semana pasada. ¿Coreos? ¡Fue! 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 ¿Qué día es hoy? 2 de julio. ¿2 de julio? ¡Fue! 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 Sigan disfrutando de la noche, leenganse todo lo que les dije. Yo regreso dos semanas antes y hablamos, ¿ok? Ustedes sigan haciendo su reunión. Llegué tarde un poquito. No importa. Ustedes... No... No pasó... No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Con permiso, con permiso no pasa nada, con permiso, 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 con perm